Así lo dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en compañía de parte de su gabinete caminó gran parte de las calles y barrios de la comuna de Belén. Tras 50 años de historia, este espacio será renovado en su aspecto físico y en el entorno para el beneficio de los habitantes de esta zona del occidente de Medellín. Intervenirlo en términos de seguridad, en términos de todo lo que pasa alrededor y ahí es un sitio fundamental para la ciudad. La decisión de renovar este emblemático sitio de Belén está fundamentada en la recuperación integral de más de 100 espacios de ciudad en los próximos cuatro años. La primera acción será con el embellecimiento del lugar y la lucha contra los roedores que se han ido tomando los rincones del parque. El parque de Belén cada vez tiene que ser mejor. Ahí, por ejemplo, nosotros hablábamos esta semana con comunidades que nos acompañaban ahí, temas de seguridad, temas de iluminación, temas de limpieza. Gutiérrez añadió que en los próximos meses se fortalecerán en Belén las comisarías e inspecciones que beneficien a los más de 250 mil habitantes de la comuna más grande de Medellín.